La vocación de unción, un pacto y poder, yo llegaré. Aleluya. Cómo escalar, santo, y a su nombre, y a su nombre, poderoso Dios. Cómo escalar, cuando no hay fuerzas para seguir. Y cómo llegar, cuando no existe solución, y hay un silencio en el medio de mi aflicción. Desesperación, muchas veces busqué alguien que me ayudara, pero no me da ni alrededor. Pero guardaste y yo caminaré, tú me dijiste que yo llegaré. Pero guardaste y confiaré, aunque vea lo contrario, tú llegaré. Porque guardaste y confiaré, aunque vea lo contrario, porque guardaste y confiaré. ¿Cómo escalar, cuando no hay fuerzas para seguir? Si se va, o llegar, cuando no existe solución, y hay un silencio en el medio de mi aflicción. Y en desesperación, muchas veces busqué alguien que me ayudara, pero no me da ni alrededor. Pero guardaste y confiaré, aunque vea lo contrario, pero guardaste y confiaré. Pero guardaste y confiaré, aunque vea lo contrario, pero guardaste y confiaré. Y en desesperación, muchas veces busqué alguien que me ayudara, pero guardaste y confiaré. Y en desesperación, muchas veces busqué alguien que me ayudara, pero guardaste y confiaré. En desesperación, muchas veces busqué alguien que me ayudara, porque guardaste y confiaré, aunque vea lo contrario, cuando vea lo contrario, porque guardaste y confiaré. Cuando Dios habla, cuando Dios habla, cuando Dios habla, cuando Dios habla, yo me puedo decir en estas palabras que Dios habla, yo les creo a Él, yo les creo a Él. Cuando Dios habla, cuando Dios habla, yo les creo a Él, yo les creo a Él, yo les creo a Él, yo les digo a Él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué tú hablaste? 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 Y yo caminé, tú me dijiste, eso es, pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario. Y yo te gané, y yo me esperé, con la cantidad de vida. Y porque tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario. Esos gigantes, esos gigantes, esos gigantes los vamos a derribar en este noche Los gigantes los vamos a derribar en esta noche ¿Cuántos quisieron que derriba el gigante? Ya va a su curante, ya va a su curante Y yo llegaré, y yo me esperé, y yo llegaré Porque tú amaste, porque tú amaste, porque tú amaste Y porque tú amaste Y porque tú amaste, y porque tú amaste Yo también te, tu veo difícil Y yo llegaré, y yo me esperé, porque tú amaste Y yo llegaré, y yo me esperé, porque tú amaste Porque tú amaste Porque tú amaste, porque tú amaste Porque tú amaste, y porque tú amaste, porque tú amaste Porque tú amaste, y yo caminé, en ti confiaré Yo no sé cuándo es en esta noche Yo no sé cuándo es en esta noche Ya voy a cerrar esta alabanza Si Dios habló Si Dios habló, ¿por qué dudan? Porque tú amaste Y yo no sé cuándo es en esta noche Y yo no sé cuándo es en esta noche Y yo no sé cuándo es en esta noche Él no sé cuándo es en esta noche Él no me va a dar la espalda Él va a estar ahí para colcarme Él va a estar ahí para secorrarme Yo no voy a tocar el beso Porque si Él habló 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!